¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Muy buenas, muy buenas a todos. Como ustedes escuchan un poquito, el ritmo de acordeón ya está sonando afuera. Y aquí nosotros ya estamos aquí, junto a las estilistas de Word. ¿Cómo es las estilistas? Por favor, ¿cómo se sienten? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Todo bien aquí alistando a la bella novia, que ya casi va a estar lista. Y muchas felicidades. ¿Qué nombres son? Somos Word of Beauty. Mi nombre es Teresa y el nombre es Isabel. Isabel y Teresa. Juntos estamos aquí alistando ya y capturando las mejores tomas épicas. De nuestra novia, pues, quien va a estar luciéndose espectacular este día. ¿Sí o no? ¿Cómo se siente novia? Muy buenos días con todos. Bien, gracias. Alegre. Muy bien. Que viva la novia. Y saludos, saludos a todos. Somos Solar Discos trabajando para ti. ¡Suéltvamos conches! Gracias.